Acá desde el corazón del Centro Financiero DASO, acá en San Isidro, quiero mostrarles pues lo que es uno de los parques más bonitos de San Isidro. El Parque Roosevelt. Roosevelt en honor del presidente norteamericano que es uno de los mejores presidentes de ese país y que nunca visitó el Perú. Y pues ahora les muestro este parque porque en todos los años siempre hacen una especie de concurso de los mejores parques, cuáles son los más adornados, los más bonitos y siempre, siempre, o casi siempre, este parque gana. Y les voy a mostrar por qué. Árboles centenarios que resisten el paso del tiempo y la modernidad. Acá los fines de semana hacía horas de teatro, miren la pileta. Y pues con la pandemia, con esta vaina de, ya pues ya saben de la crisis a nivel mundial, como que no hubo concurso este año. Pero igual se lo llevo de lecho, miren las flores, qué bonitas, ¿no? Un parque de flores de todos los colores. Es un parque, en pleno corazón financiero, es humo así que relajo. Muy bien, cuidado, mucha seguridad por todos lados y pues, si vienes disfrútenlo tranquilamente. Tranquilamente. Pues, ahí está el golf. Y ahí está donde voy dirección a la Camina Real. Miren este morro no ficus, centenario a la vista. Como más de 100 años, wow. Acá sí cuidan bien sus parques. Y los janicieros es un ejemplo para todo Lima. Bueno, pues gente, hablamos.